El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que el próximo 20 de febrero se iniciará la preventa de la criptomoneda venezolana, el Petro. Hemos venido dando todos los pasos para que la criptomoneda en el mes de febrero ya arranque sus funciones de ofertas públicas, de ofertas privadas y ya estemos en las mejores condiciones para que empiecen a minar todos los mineros que desde Venezuela en sus granjas privadas o en sus granjas cooperativas vamos a crear porque la criptomoneda venezolana va a correr por el mundo. El primer mandatario nacional denunció que su homólogo colombiano Juan Manuel Santos detuvo barcos que traían medicinas para hacer diálisis en Venezuela. Detenerlos, detenerlos, es algo criminal y lo hizo contra Venezuela porque Santos odia a Venezuela. La oligarquía bogotana odia a nuestro país desde hace 200 años o más. En el Palacio de Nariño hubo una reunión entre Julio Borges, un equipo y Juan Manuel Santos el jueves 18 de enero y Santos tenía a detalle allí una lista de acciones contra Venezuela para hacernos daño financiero, económico, comercial. El jefe de Estado informó que a partir de este martes 634.203 familias incorporadas a la Gran Misión Hogares de la Patria comenzaron a recibir bono mensual asignado por el gobierno a través del carnet de la patria. Asimismo aprobó la entrega de un bono de carnavales por 700.000 bolívares para 8 millones de ciudadanos.